¿Qué es la transformación que venimos viviendo en la zona franca en los últimos años? Creo que lo que están invirtiendo directamente en nuevos espacios productivos, en la atracción, por tanto, de una nueva tecnología, un modelo empresarial mucho más sostenible, comprometido y, sobre todo, mucho más innovador. Y, en definitiva, estamos generando esas oportunidades y desarrollo social y económico en nuestros propios entornos. ¿Qué es la transformación que venimos viviendo en la zona franca? Bueno, en este caso, vamos a hablar un poco de la zona franca de Cádiz, de Incubazur, que es nuestra incubadora de base tecnológica financiada con fondos FEDER, en la que tenemos 71 proyectos, 71 startups, un tercio de ellas ya está facturando y que, evidentemente, entronca directamente con tres de los objetivos de desarrollo sostenible y, por lo tanto, con ese compromiso de una industria 4.0 y una industria, como decía, comprometida y con un modelo azul-verdoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!